Oye, vayamos a Lupillo Rivera que supuestamente pues ya rompió su relación con Giselle, ya están separados, ya no se siguen en Instagram y al parecer todo esto viene de una infidelidad por parte de ella con un boxeador que se llama Fernando Vargas Jr. Yo no había escuchado el nombre de este boxeador. No había tampoco. Pero pues este boxeador al parecer sí tiene una relación con Giselle, al parecer Giselle ya se fue a Las Vegas con este boxeador y Lupillo y ella han terminado. Entonces, pues ya cuántas relaciones lleva Lupillo. A borrarse otro tato. ¿Tendrá tatuaje de Giselle? Híjole, no lo dudes que sí. Oye, ya ves que a Christian Nodal se le puso las patadas cuando andaba con Belinda, pues a este no creo, es boxeador. Ah, sí, a este sí le va a decir algo. Lo va, ni va a mencionar. Ahí te la encargo. Sí, no, no, imagínate qué miedo ponerte a tú por tú con un boxeador. Y luego son bien temperamentales. Sí. Los boxeadores. Luego les queda la costumbre de andar tirando golpes. Son de pocas pulgas, ¿no? Bueno, se va a andar con cuidado. Sí, eso sí es verdad porque es noticia no confirmada. Pero ya se dejaron de seguir, eso sí ya dice algo. Bueno, pero puede haber muchas razones. Ajá. Pero de que la relación ya no está, ya no está, ¿eh? No, ya no es un... Ya no. Ni seremos, ni somos, ni vivimos, ni ser. ¿Qué dice Nodal? Sí. Entonces ya Lupillo Rivera va a esta relación con esta mujer que se llama Giselle. Pues adiós de la vida de Lupillo Rivera. De Lupillo Rivera.